Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 días y es momento de ir a nuestra entrevista en la jornada de hoy en Monitor. Y hoy queremos hablar sobre cómo están las cuentas del país, de qué manera se están comportando también los ingresos, cómo está también el gasto, todo lo que se está desarrollando en materia económica, pero desde el punto de vista macroeconómica y cómo el Ministerio de Hacienda también está administrando un poco toda esta situación que hemos vivido en estos primeros meses del año. Para hablar sobre eso está con nosotros Rolando Zapriza, el exdirector de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda, a quien saludamos. Director, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Samuel? Un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Bueno, un año, director, que antes de toda esta guerra en Ucrania y el efecto de la sequía, pronosticaba con un crecimiento cercano al 4%, ahora el Fondo Monetario nos decía 0,3%, en estos días nada más el Banco Central también va a actualizar su pronóstico de crecimiento para este año. Ya nos adelantaron los técnicos del Banco Central, no va a ser ese 3.7% que esperábamos, probablemente se va a reducir de manera importante. ¿Cómo esto les afecta a ustedes? Porque supongo que cuando te cambia el panorama de forma tan abrupta, todo lo que tiene que ver con materia de ingresos se ve afectado, materia de gastos también, tenés que ir haciendo recortes, ir acomodando todo, para que obviamente el Estado funcione. Entonces, por eso la invitación era para, un poco al cierre de estos primeros tres meses del año, ¿cómo evaluaban ustedes y qué cambios se vieron obligados a hacer también a partir de esta nueva coyuntura que estamos viviendo, director? Sí, gracias Samuel. Efectivamente, como vos mencionaste, esa introducción, el escenario macroeconómico interno y externo ha cambiado abruptamente, de verdad, desde finales del año pasado. Ahora nosotros, para rememorar un poco el año pasado, nosotros presentamos las estimaciones y proyecciones en base a un escenario totalmente distinto al que estamos observando ahora. Ahora estábamos previendo un crecimiento en torno a 3,7, 3,8%, como bien vos mencionaste, y eso cambió ese escenario en los primeros meses de este año, fines del año pasado. Ahora, dentro de este contexto, dentro de esta coyuntura, como vos mencionaste también, estamos o vamos a ver ciertos impactos por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos también, ¿verdad? Si bien nosotros desde el Ministerio de Hacienda estamos todavía previendo o haciendo todo el esfuerzo, ¿verdad? Estamos monitoreando, mes a mes, las cuentas fiscales, los niveles de ingresos y gastos. Estamos, o sea, vamos a hacer todo el esfuerzo por cerrar este año con el déficit que está dentro de la ley de presupuesto de la Nación, ¿verdad? Que es un déficit del 3% del PIB. Ahora, evidentemente, de acuerdo a cómo vayamos cerrando este primer trimestre o cuatrimestre con los datos que nos va a dar el Banco Central del Paraguay a finales de abril, ¿verdad? Que evidentemente va a estar por debajo de ese crecimiento estimado inicial de 3,7%. Vamos a replantearnos a partir del mes de abril seguramente para adelante ciertas medidas y ciertas acciones tendientes a, vamos a decirle, al compromiso de llegar a ese déficit del 3%. Viendo un poco los números hasta el mes de marzo, que es lo que tenemos cerrado, vemos que los niveles de ingresos tributarios tienen una dinámica bastante positiva todavía, ¿verdad? Al mes de marzo se tiene un crecimiento acumulado del 13%, más o menos 13,1% de los ingresos tributarios. Los ingresos totales tienen un crecimiento acumulado del 3,2% y los niveles de gasto, que es el otro componente, vamos a decir, de las cuentas fiscales tienen un crecimiento acumulado en torno a 4,2%, creo que fue el mes de marzo y ahí con un componente importante, ¿verdad? Dentro de los gastos que son las remuneraciones y también el uso de bienes y servicios, que tuvimos una aceleración importante este último mes de marzo, todos los gastos referentes al Ministerio de Salud principalmente, ¿verdad? Básicamente eso, Samuel, el déficit acumulado al mes de marzo está en 0,6% del PIB, tenemos un nivel de inversión, ¿verdad? Que viene también creciendo dentro de los parámetros, vamos a decirle, estimados y razonables que nosotros tenemos dentro de nuestras proyecciones de convergencia fiscal y demás, la inversión creció a una tasa del 16% acumulada al mes de marzo y bueno, estos números de ingresos y gastos e inversión nos da un déficit acumulado del 0,6% al mes de marzo y si vemos los datos anualizados, que es una, vamos a decirle, una aproximación o cómo se podría ir comportando durante el resto del año, el déficit anualizado está en torno al 3,6% del PIB, ¿verdad? Ahora, como son datos indicadores, todos referentes en términos del PIB también, una vez tengamos esos nuevos datos de crecimiento y del PIB también seguramente eso vamos a ir ajustando. Algunas cosas se van a ir modificando. Así mismo. Ministerio de Hacienda, como que se puso unos serios, unos ciertos plazos, ¿verdad? Un poco después de la pandemia, creo que era al 2023, si mal no recuerdo volver otra vez a la regla fiscal del 1.5, no sé si era 2023 o 2024. 2024, 2024, sí. Con este arranque del año un tanto complicado por el efecto de la sequía, ¿siguen todavía con esa proyección o ese tipo de calendarización, por así decirlo, de ir reduciendo paulatinamente para llegar al 2024 o quizás este año un poco más lento de lo previsto les va a hacer reconfigurar un poco las metas que tenían en materia de déficit para este año? Sí, ahí nosotros seguimos manteniendo, Samuel, esa es nuestra meta, ¿verdad? De llegar al 2024 al déficit del 1.5, ¿verdad? Ahora evidentemente toda esta nueva coyuntura implica, ¿verdad? O mayor esfuerzo por un lado de gastos o de recorte de gastos y por otro lado ver alguna otra medida que no implique menores ingresos, ¿verdad? Ahí un poco retomando discusiones o preocupaciones que se estaban dando dentro del ámbito del Ministerio de Hacienda eran, por decirle, todas estas medidas o iniciativas que ya sean parlamentarias o de otros sectores que podrían tener impacto fiscal por el lado de ingresos, ¿verdad? Y otros impactos o otras iniciativas que podrían tener impacto por el lado de los gastos también, ¿verdad? Entonces, si nosotros mantenemos nuestro periodo de convergencia para llegar a ese tope del déficit del 1.5 en el 2024, evidentemente vamos a necesitar seguramente ir ajustando las proyecciones de gastos, ingresos, en base a la actividad económica y al desenvolvimiento de otras variables, ¿verdad? Dentro de la coyuntura, ¿verdad? Esta suspensión, por así decirlo, o sea, a ver, si llegábamos a salir la ley de estabilización, eso iba a representar un gasto importante también para el Estado para subsidiar el precio de los combustibles, bueno, finalmente se derogaron todas las iniciativas que había y también una cosa muy positiva, ahora hace unas semanas el sector privado también acompañó con una reducción un poco por la coyuntura internacional que está acompañando con esta menor presión en cuanto al precio internacional de esta materia prima, ¿verdad? ¿Esto de alguna manera les da a ustedes también cierto oxígeno? Porque eso iba a significar un montón de plata que Hacienda iba a tener que destinar para subsidiar al precio de los combustibles. ¿Les da un cierto alivio también el hecho de que, bueno, de alguna manera el mercado se está acomodando y se dio finalmente ese alivio en cuanto a precios al consumidor y no va a tener que Hacienda o el Estado de alguna forma subsidiar los precios? Sí, así mismo, Samuel, evidentemente eso nos da un poco más de espacio nuevamente dentro de toda esta herramienta de ajustes que debemos ir haciendo. Bueno, evidentemente tenemos un espacio, las estimaciones iniciales o que teníamos era que este fondo de estabilización iba a costar alrededor de 100 millones de dólares, ¿verdad? Eso iba a ir directamente contra, vamos a decirle, contra el déficit, ¿verdad? O sea, contra el fisco. Exacto. Y bueno, por suerte se dio, ¿verdad?, un ajuste por el otro lado, se revirtió eso. Igual era una iniciativa, una propuesta del Poder Ejecutivo inicialmente, ¿verdad?, la creación del fondo de estabilización. Pero más que nada para paliar un poco a un sector más protegido, ¿verdad?, que es el de menores ingresos, ¿verdad?, para tratar de alivianar un poco esa carga que se estaba dando en el nivel de los precios de los combustibles, ¿verdad? Esa conversación de crear ese fondo realmente es una idea positiva si lo miramos cuando, porque eso nos decía incluso la gente, perdón, la gente que es desde el propio sector, crear un fondo que cuando los precios están muy bajos, ¿verdad?, cuando se disparen, eso ayude, ¿verdad? Así como sucede, y nos daban el ejemplo del Banco Central, ¿verdad?, con su reserva de que cuando se dispara el dólar, bueno, ellos entran a intervenir en el mercado. Pasado de esta situación, ¿hay posibilidades de en algún momento ir ya pensando más a futuro y crear ese fondo, ¿verdad?, como para que se puedan ir destinando estos recursos a esa casca, por así decirlo, y que pueda funcionar este sistema como ocurre en Chile y en otros países, pero ya mirando un poco más adelante. Sí, yo creo que no se debería dejar el estudio y la discusión sobre estos temas, ¿verdad? Bueno, lastimosamente, ¿verdad?, nosotros, nuestra idiosincrasia, de repente, en estas condiciones extremas, ¿verdad?, salimos a analizar y a proponer estas medidas, ¿verdad?, que de repente lo ideal sería hacer o discutir en situaciones normales o bajo otra coyuntura, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que es una discusión que se tiene que mantener, profundizar en todo caso, ¿verdad?, y sí plantear nuevamente, seguramente, un fondo de estabilización, ya sea para el precio de los combustibles y demás. No sé si te acuerdas, Samuel, en el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que se había presentado en el Congreso 2.0, o sea, se proponía ya también la creación de un fondo soberano de estabilización y demás, o sea, más o menos con esa idea de mediano y largo plazo, ¿verdad?, y que pueda ayudar a, vamos a decirle, a suavizar las fluctuaciones que tiene la economía, ¿verdad?, llámese por caídas abruptas de la actividad económica o por subas abruptas de niveles internacionales de precios, materias primas y demás. Nosotros somos un país netamente importador de petróleo, de gasoil, ¿verdad?, que dependemos enteramente de la coyuntura internacional, ¿verdad?, externa, no tenemos ninguna intervención en cuanto a los niveles de precios de la energía, ¿verdad?, del petróleo, entonces no se debería dejar del lado esa discusión, ¿verdad?, sobre la posible creación de un fondo de estabilización, que la idea inicial del gobierno justamente como vos explicaste en parte era que ese fondo pueda ser autosustentable, ¿verdad?, evidentemente en los periodos de alza de los precios del combustible, ¿verdad?, ahí tenga que entrar el Estado para tratar de suavizar eso, pero que después en las medidas, en los periodos de baja fuerte del precio, que esa baja de los precios no se traslada un 100% tampoco al consumidor final, sino que se pueda ir restituyendo nuevamente ese fondo, ¿verdad? Otro tema también importante, director, tiene que ver con la calidad del gasto. En todos los informes, de hecho, uno de los recientes que se han publicado, siempre los organismos internacionales nos señalan que Paraguay tiene que seguir avanzando en la mejora de la calidad de su gasto público, ¿verdad? Hubo una iniciativa que, recuerdo, lo teníamos también acá, la viceministra de la STP nos había explicado, ¿verdad?, que era de este proyecto de ley de mejora del gasto, que incluso tuvo media sanción en el Congreso. Otro día yo le preguntaba a alguno de los compañeros en cinco días qué había pasado con eso, ¿verdad?, porque había tenido media sanción, como parece que se estancó la discusión ahí. Desde Hacienda han escuchado algo de que eso va a continuar, han pedido de que ese proyecto que es realmente importante para, a la hora de hacer las compras públicas, se pueda mejorar también la normativa y permita también generar, sobre todo, ahorro para el Estado a la hora de hacer compras. Sí, desde el Ministerio de Hacienda, Samuel, se está haciendo ese, vamos a decirle, ese esfuerzo, ese lobby, como le llaman, ¿verdad?, dentro del ámbito de acción del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ahí, juntamente con la STP, se está trabajando conjuntamente, ya sea en la socialización de esa ley de contrataciones públicas. También está el otro proyecto, la ley del servicio civil, ¿verdad?, que estas dos leyes apuntan justamente a eso, ¿verdad?, a mejorar un poco la calidad del gasto público, ¿verdad? Hay todo un, vamos a decirle, son dos leyes muy importantes para justamente apuntalar a esa parte, a esa otra parte de la mejora de la eficiencia del gasto público, ¿qué se necesita? Nosotros, estimaciones que se tienen de organismos internacionales, hablan de que hay un potencial ahorro en una mejora de las contrataciones, o sea, de las compras públicas en torno a dos puntos del PIB, creo, más o menos, si no me equivoco. Entonces, a eso apuntamos y desde el Ministerio de Hacienda, sí, se va a mantener todo el esfuerzo o el impulso para que estas dos leyes salgan, ¿verdad? Uno de las recomendaciones también que hacían estos organismos era que el Ministerio de Hacienda revise un poco ciertas excepciones fiscales, ¿verdad?, de algunos sectores de la economía que quizás ya están ya bastante consolidados y ya no necesitan ese estímulo fiscal como para seguir operando. ¿Eso también se está analizando, director? Sí, Samuel, nosotros internamente estamos analizando, tuvimos hace poco justamente una asistencia técnica con el Fondo Monetario también, donde justamente se trató, se hizo un diagnóstico y se analizó un poco los regímenes especiales que tiene nuestro país, ¿verdad?, así como mencionaste a ciertos sectores específicos. Y una de las, vamos a decirle, de los temas que está dentro de nuestra agenda es revisar la posibilidad de ajustar esos regímenes especiales, ver la factibilidad de mantener o de mejorar algunos de los regímenes actuales, ¿verdad? Ahí también hay un margen, vamos a decirle, que podría tener un efecto positivo por el lado de los ingresos, ¿verdad?, sin la necesidad de tener que tocar impuestos o tasas directamente, ¿verdad? Totalmente, porque quizás hoy la coyuntura hace que hay ciertos sectores que ya están consolidados y hay otros que quizás podrían emerger o podrían crecer más si es que se le da o se traslada la excepción a esos otros, ¿verdad?, que son los, sobre todo en el área de tecnología o de desarrollo, que quizás podrían crecer un poco más si tienen, si se traslada, digamos, esas excepciones a esos nuevos segmentos. Así mismo, así mismo, Samuel. O sea, eso está dentro de nuestra agenda, la revisión un poco de estos regímenes especiales. Como te dije, recientemente tuvimos una asistencia técnica con el Fondo Monetario, seguramente en esa línea vamos a seguir trabajando. Y la idea es ver, inclusive ir socializando con los sectores afectados, seguramente el día de mañana sí se instala eso en la agenda, ¿verdad? Finalmente, este año, director, es un año electoral, ¿verdad? Estamos iniciando ya en poco más todo lo que tiene que ver con las campañas internas de los partidos. Bueno, 2023 va a ser claramente el año de cambio de gobierno y eso significa también para el Estado mucho gasto, ¿verdad?, en materia de, bueno, todo lo que hay que financiar al Tribunal Superior de Justicia Electoral y de alguna forma también afecta al ritmo de las inversiones y paraliza un poco, no sé si paraliza toda la economía, pero sí genera algún cierto efecto sobre el ritmo económico. En el análisis que hacen ustedes, ¿incorporan también la cuestión de lo que significan este y el próximo año en materia electoral y cómo eso podría tener un impacto desde el punto de vista fiscal? Sí, tratamos de analizar, ¿verdad? Es una variable, vamos a decirle, bastante compleja. Si bien, así como vos mencionaste, este tema político o este año electoral o estas épocas electorales, evidentemente imprimen ciertas fricciones, vamos a decirle, dentro del ámbito económico, ¿verdad? Pero nosotros hasta ahora no vemos mucho efecto todavía, ¿verdad? O sea, pero sí podría llegar a tener alguna presión por aumentar ciertos gastos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos bien en claro ahí, por ley de responsabilidad fiscal, nosotros tenemos que en años electorales, ¿verdad?, eso está en la ley de responsabilidad fiscal, el gasto corriente primario no puede tener una ejecución mayor al 60% en el periodo de enero a junio, creo, julio. Entonces, hay algunas medidas que se están tomando en esa línea. Exacto. Y esto que en algún momento se habló, después yo sé que el Ejecutivo sentó una posición, pero corrió un poco esto de un aumento incluso del 15% para el sector público, ¿eso finalmente no prosperó? ¿Hacienda no está en capacidad, digamos, de hacer este tipo de ajustes? No, ahora no, ¿verdad? Y creo que desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Hacienda se dejó bien en clara la postura y la coyuntura actual, ¿verdad?, que no podemos llegar a considerar esos... Si bien pueden ser pedidos súper, vamos a decirle, necesarios para algunos sectores, ¿verdad?, o sin entrar a discutir esa parte, ¿verdad?, desde las cuentas fiscales, evidentemente, no estamos acompañando esos pedidos o esas iniciativas de incrementos salariales, ¿verdad?, de manera general, mucho menos, ¿verdad? Entonces, inclusive yo no sé si te acordabas, Samuel, que cuando se comenzó a analizar todo el tema del subsidio del Fondo de Estabilización y además al combustible, se había hablado de alguna postura o de alguna medida que justamente en años electorales se ponga un poco más de restricciones a estas iniciativas o a estos pedidos de incrementos, ya sean salariales o no, en años o en pedidos electorales, ¿verdad? Totalmente. Y por último, bueno, no me quiero olvidar, a ver, fue un año, unos primeros tres meses complejos, ¿verdad?, por la cuestión de agrícola y ganadera, pero las últimas lluvias, por lo menos por lo que pudimos hablar con algunos agentes del sector agrícola, ayer hablábamos con el sector ganadero, están trayendo cierto alivio e incluso ganas de volver a invertir, ¿verdad?, en esto es lo que se llama la sapriña y otros rubros. Y con la dinámica de lo que se viene de aquí para adelante, como el segundo semestre, que siempre suele ser mucho más activo en el sector terciario, ¿qué se puede esperar, digamos, para el resto del año en materia de actividad económica? Y eso, un impacto también en todo lo que es que ustedes, que son los administradores de las cuentas fiscales, director. Sí, Samuel, nosotros esperamos, ¿verdad?, justamente estas últimas lluvias, estas últimas condiciones climáticas, ¿verdad?, que bastante auspicioso o positiva por el lado de que prácticamente ahora aumentó los niveles de lluvia, el nivel de los ríos también ha mejorado, según los datos que estuvimos revisando. Evidentemente estamos, o hay perspectiva de que el segundo semestre sea bastante más positivo que este primer semestre seguramente, ¿verdad?, que ya tiene algo del impacto negativo de lo que es el sector primario, ¿verdad? Ahora yo ahí nomás hacer una acotación a salvo. El sector primario, específicamente el agroindustrial y demás, ya tiene un músculo, ya tiene un músculo preparado, vamos a decirle, o ejercitado en los periodos de baja en la producción del sector. O sea, no es nada nuevo para ellos una caída en sus rendimientos, ¿verdad? Entonces, tienen ese músculo para poder salir rápido y apuntar a la resiembra o a otro, al maíz afriña o al trigo y demás. Entonces, ellos yo creo que tienen ese músculo bien desarrollado. Y por otro lado, desde el Ministerio de Hacienda se implementaron las medidas que en años anteriores tuvieron buen resultado, ya sea por el lado de dar crédito flexible o a ser flexible con el Banco Central, el tema de las refinanciaciones y demás. La SED también dispuso, puso a criterio de las empresas agroindustriales, referente al sector agrícola, ¿verdad?, esa posibilidad de postergar los anticipos del impuesto a la renta y demás que tengan que hacer. Entonces, se desplegaron esas herramientas que están a disposición de ellos. Entonces, en ese sentido... ¿Premiendas que van hasta junio, ¿verdad? Hasta junio, hasta junio. Hasta junio tengo entendido. Sí, esa posibilidad es de que las empresas... Ahora, las empresas tienen que presentar su pedido, ¿verdad? Y eso se va a analizar, por ejemplo, en la SED, el tema de postergar los anticipos de la renta. Yo no tengo conocimiento si ya hubo algún pedido o no, ¿verdad? Eso no estoy en conocimiento de eso, ¿verdad? Pero sí, con esta última lluvia, este último incremento del nivel de los ríos, de los principales ríos grados, evidentemente, mejoraron las perspectivas para el siguiente semestre. Exacto. Y ahí también otro punto, Samuel, para contar un poco, el impacto de la sequía que ya tuvo un, vamos a decirle, un primer coletazo el año pasado, o sea, los últimos meses del 2021, el crecimiento del 2021, de acuerdo a los datos trimestrales del BCP, el crecimiento llegaría al 4,2, ¿verdad? Tengo entendido con los últimos datos trimestrales, o sea, entonces ya recoge algo también de esa zafra 2021-2022, un poco ahí, el año pasado. Y bueno, eso hay que tener un poco también en cuenta, ¿verdad? Evidentemente, este primer semestre está y va a estar complicado, ¿verdad? Pero las perspectivas no son tan malas o desfavorables, ¿verdad? Tenemos un sector comercio y servicio que se viene recuperando todavía de dos años de pandemia, además, entonces ahí hay mucho margen, hay mucha capacidad instalada todavía que sin mucho esfuerzo se puede ir reactivando, ¿verdad? Claro, y que quizás con esa reactivación fuerte que está teniendo el sector terciario podría un poco compensar este mal inicio al sector primario. Así mismo. Director, te agradezco mucho por la visita, gracias por habernos actualizado un poco cómo está, darnos también estas perspectivas un poco más alentadoras de todas las malas noticias que hemos escuchado en estos primeros tres meses, y ojalá realmente podamos ya a partir de ahora, de abril y para adelante, ir acelerando el ritmo económico y bueno, y cerrar finalmente un año quizás no tan bueno como esperábamos, pero por lo menos no con esas perspectivas muy negativas que en algún momento también se llegaron a escuchar. No, gracias a vos, Samuel, y bueno, estamos siempre a predisposición para lo que fuera. Muchas gracias, el director de Política Macro Fiscal del Ministerio de Hacienda, hoy nos visitó aquí en Monitor Económico, ahora hacemos una pausa y ya luego volvemos con más del verano.